A mi llamar mi loco, que me conseguí una novia nueva anoche y una vez me casé. Yo nada más quiero saber con quién fue que se fue la mujer mía, mi loco. Vamos a ver, parece que me está llamando el tigre, amigo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, manito? ¡Quillado, loco! ¿Tú no sabes? ¿Qué te pasó? Yo no sabía. ¿Cómo es raro? No, manito, la mujer que se me fue anoche. ¿Anoche? Anoche, loco, yo le encontré a ese tigre para picarlo. No me digas una vaina así, loco. Yo no sé con quién fue que ella se fue. Una morenita bajita ella. Una morena bajita ella, chiquita. Ay, mi madre, por eso fue la que me casé, manito, anoche. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Me voy a matar? No te voy a arrancar tu cabeza, traicionero. Pues traicionero, yo te voy a picar. Pítame, jodido. P���éreos. P���éreos.